ok ok entonces comenzamos scalping basado en la estructura 10-10 porque en esta estrategia o buscamos 10 pips de storeloose o 10 del take profit más nada no nos vamos a poner a que busque 15 pips 10-10 así de simple timeframe principal donde vamos a marcar la estructura es decir la estructura como en cuatro horas pero ahora vamos a marcar en 30 minutos ahí vamos a tener nuestra estructura principal para saber si estamos en uptrend o en downtrend estos niveles de fibonacci si se dan cuenta el 23 no está ni en el 50% porque son los niveles donde yo buscaba entrada y fue donde tuve más pérdidas en esos niveles tuve más pérdidas en el 50% no sirve realmente para esta estrategia por eso lo eliminé entonces el 50% en fibonacci no va a ser un nivel válido para esta estrategia el time frame de entrada va a ser de cinco minutos en cinco minutos vamos a buscar ese rompimiento de ese quiebre de resistencia o soporte del pullback y ahí vamos a buscar el engolping el engolping o la variación bien sea así o bajista si se dan cuenta es como una adaptación de un time frame mayor a un time frame menor con unos simples ajustes y lo que quiero es que sea algo como paso a paso o sea literalmente es hacer lo que está ahí si no no sabe porque si te pones a inventar otra cosa o meter otra cosa no la idea de la estrategia es que sea algo paso a paso aquí una como una receta por así decir entonces simplemente cuando estamos en tendencia alcista obtren buscamos quiebre de resistencias obviamente vamos a marcar con los cuerpos de la vela esta resistencia ahorita les muestro como con lo que es un bullish test que todos deben saber qué es eso y luego el quiebre espera un pullback todo esto en m5 obviamente porque es el time frame de entrada y buscaremos un rebote en los niveles de fibonacci mencionados que son los válidos y una vez esto la entrada logra el engolping o la variación alcista en este caso para bajista es lo mismo pero con ruptura de soporte y con bearish test es lo mismo aquí cuando hablo de time frame de momentum me refiero a la ma recuerden que si tenemos una tendencia alcista y la ma es azul está por encima de la roja es un indicador que el momento es alcista si la roja está por encima del azul indica que la tendencia en ese momento es bajista entonces el time frame de un minuto simplemente nos ayuda a entrar con ese momento se imagina que tiene una pared de papel y tú pones el puño y la expresión pasa con el momento verdad entonces como estamos jugando 10 pips nada más queremos ir con ese empuje entonces esto de una forma nos asegura una mayor efectividad no quiero decir que a veces si la media está en contra y tomamos la entrada no lo ganemos porque si está a favor y tomamos la entrada ganemos seguramente pero es lo que tiene mayor a lo que yo hice la prueba fue cuando el momento en un minuto estaba con nosotros ok claro que sí ok ahora vamos a ver cómo se lee eso el tráfico ok ahora resto Ok, listo. No, ya listo, ya lo puse mute. Ok, entonces lo principal que vamos a hacer, ¿qué es? Buscar mi estructura en M30. Así de simple. Estructura en M30. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí por ejemplo, en este ejemplo, el más actual, si vemos acá, estos fueron unos lower lows, lower high, que aquí se quebró esa estructura y este pedazo ya es una... Ya todo esto que está acá después del rompimiento de estos niveles, ya eso es tendencia bajista, ¿cierto? O sea, ya aquí sabemos que estamos en tendencia bajista una vez se rompieron estos niveles. Este fue el último, por así decirlo, high low válido. Aquí con esta vela y esta se confirma el quiebre. Ya estamos en tendencia bajista. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a buscar mi Fibonacci. Me echa de la vela bajista, punto A, y bajo. En este tramo, ya yo sé que Icer ya pasé de tendencia bajista. Aquí estaba en tendencia alcista, ya pasé a tendencia bajista. Ahora, tengan claro que con la estrategia de scalping, el momento o la tendencia juega un papel muy importante, porque si estamos fluyendo con un río, no queremos buscar 10 pips en contra del río. Entonces, si estamos en tendencia bajista, sencillo, vamos a buscar las oportunidades de venta. Igual que el estilo que manejamos casi siempre en H4. Si estamos en una tendencia alcista, sencillo, vamos a buscar oportunidades de compra. Una vez tengo estos puntos, digamos que lo que está acá, vamos a hacer un cuadro, digamos que esto no ha pasado. Vimos que se rompió acá, una, dos, se rompió, hizo esta vela, hizo un pequeño pullback. Ya cuando se hace ese pequeño pullback, ya este es mi punto B que está acá. Aquí yo confirmo que tengo un punto B para poner mi Fibonacci y ver los niveles válidos, ¿verdad? 50% sabemos que no y 23.60 sabemos que tampoco. ¿Y a qué me refiero con que no? Ya van a ver. No sé si ustedes tienen el TradingView pago, yo sí. Me da la ventaja que puedo tener dos timeframes diferentes para verlo simultáneamente. Eso es algo muy importante. O sea, no es que no es malo, pero si tienen nada más el que pueda usar una sola pantalla, tendrían que estar saltando entre los 30 y 5, saltando en uno. En cambio aquí puedes ver los dos al mismo tiempo y eso te da una pequeña ventaja. No es muy caro, creo que vale como 15 mensual. 15 dólares. Vamos aquí a 5, M5. Ok. Una ventaja, se pueden usar dos pestañas también, claro. Sí, o sea, pero aquí voy a usar 3 en realidad. Ahorita te voy a usar 3, pero voy a usar 3. O sea, la idea es con esto, así, M30, M5 y M1. Aquí ves el momento, aquí ves la entrada y aquí ves el punto de estructura. O sea, tienes esto en una sola vez, o sea, no tienes que ir saltando y tienes todo en un solo campo. Déjame quitar el de abajo nada más para buscarme M5 un momento. Ok. Que si se dan cuenta, acá, cuando yo hablo del Fibonacci de estructural de 38, 69.8, 78.6, 60% o 100%, en el de 30 minutos, es porque en esos niveles, me voy a extender esto, acá, en esos niveles de 38.20, 61.8, 78.60, o estos, yo voy a tomar una entrada en venta si veo a ese nivel un engolfe indirecto. Ahorita vamos a mostrar un ejemplo. Ahorita no vemos que no ha pasado nada por ahí. Ahorita vemos que el mercado aquí nada más rebotó en en 23.60. Cuando esté en 23.60, no tomo entrada hasta que yo rompa un soporte y haga los pasos que ya les dije. Entonces, si estamos acá en este punto, vean cómo, lo que les estoy diciendo del cuerpo de las velas, vean cómo los cuerpos de las velas crean un nivel de soporte. Si lo ven, si ven el nivel de soporte creado por el cuerpo de las velas, ven el nivel de soporte, se ve cómo las velas, el cuerpo de las velas, el cuerpo de las velas crea un nivel de soporte, se ve, no, no como una media, el cuerpo de las velas tiene que ser, o sea, una media es como que yo busque la media entre, ah, el mayor número de mechas, no, no tiene que ser el cuerpo de las velas en ese punto. Date cuenta que acá, esta, aquí no creo nada, ¿sabes? Esto es, más bien, este es un bullish test. Aquí sí, tú ves claramente como el cuerpo de las velas crea un nivel de soporte. Es cinco minutos. Estamos en 30 minutos en la estructura, en cinco buscamos entradas o quiebres de soporte y resistencia. Una vez yo quiebro ese nivel de soporte, vean que aquí, esto fue un testing, aquí estas dos velas me confirman ese quiebre, ahora yo voy a usar mi Fibonacci en cinco minutos. Déjame mover esto un poquito para acá. Ahí yo voy a mover mi Fibonacci a cinco minutos. O sea, lo voy a usar en cinco. ¿Cómo? De igual manera. Busco mi último punto acá, este, puede ser acá o acá. Este es un poco como, ya como ustedes lo quieran ver, pero yo, yo lo tomaría en este, en esta formación de este, lower high, por así decirlo, con esta mecha de cinco minutos acá, y me voy hasta acá abajo, cuando él me forme ese, um, bearish test, que les dije. Entonces, ahora en cinco minutos, voy a ver en qué nivel de Fibonacci se forma esa variación bajista o ese engolfing. Si veo que se forma en 50%, no voy a entrar, porque sé que tengo, según lo que yo proveje, más chance de perder que de ganar. Acá, ¿qué pasó? Prácticamente se formó en 61.8, haciendo un testing de esa área. Una vez yo tenga ya mi variación, simplemente entro a mercado, en, aquí, en venta. Vamos a marcar esa entrada. Acá. Acá. Que ya me quedé entrado, estuvo acá. Vieron que fue, eh, 69.8, prácticamente, de Fibonacci. Vamos a ver qué me están copiando por aquí. En ese caso, ya les copien las dudas, y yo después se las aclaro. Les dije que si estamos en 30 minutos y el Fibonacci llegó a 23.60, no vamos a entrar de la manera que lo vamos a hacer en 38.20 y los demás, ya les muestro cómo, pero sí vamos a buscar quiebres de soporte y entrar allí, porque puede que, como están viendo, en 30 minutos, hace una continuación. es decir, no forma 38.20, pero sí forma un metro de 60, que quiebra 0% y sigue bajando. Entonces, también queremos tomar ventaja de eso. Solamente estamos buscando 10 pips, o sea, que sí es posible, no es gran cosa. Este aquí, lo puedes ver como 78.6, o sea, si te das cuenta del cuerpo, las velas no llegaron hasta allá, sino si llegaron a 69.80. Lo importante es que no sea ni 50% ni 23.60. ¿Ok? Una vez cerró la vela, vamos a irnos, vamos a marcar ese punto y vamos a irnos a el de un minuto. Creo que... Ok. Veamos, está la entrada de un minuto. ¿Qué dice la estrategia? La roja tiene que estar por encima del azul para asegurar el momento. Perfecto. Yo viendo eso un minuto, entro. Tengo todo lo que la estrategia me dice. No tengo por qué tener miedo. Además, tengo sé que mi STL va a estar a 10 pips y mi T profeo a 10 pips. Hay que jugar un papel importante, el manejo de riesgo. Si arreglas un 3, 5% de tu cuenta en cada trade, no tienes nada de qué asustarte porque sabes lo que vas a perder. ¿Ok? Perfecto. En un minuto mi MA está por encima. Perfecto. Tome mi entrada. Que ya estaba acá. Que esta fue la primera entrada, ¿verdad? Está acá marcada. Si se dan cuenta, ahí ya quitamos el Fibonacci. Acá, ¿qué pasa luego? Hay otro quiebre de soporte. Pum. Estas velas quiebran ese soporte. Ahí yo voy a hacer otro Fibonacci desde acá hasta acá. Veo cómo viene el pullback. Pum. Otra operación en 61.80. Acá. Si se dan cuenta, aquí los detalles son importantes. Las velas que tratamos de buscar con esa variación o ese engolfing tienen que ser una vela que muestre que el volumen es verdaderamente bajista en ese momento. Vean cómo esta deja una pequeña mecha alcista, lo cual no es que no pudieran tomar el trade, pero pudieran considerarlo. Como que, oye, déjame ver qué pasa en un minuto, si las GMAs están cruzadas, si no están, mejor espero porque esa vela no está cerrando completamente bajista. Son detalles que poco a poco, cuando pongan en práctica la estrategia, ustedes mismos se van a dar cuenta de cómo, cómo hace cuenta de esos detalles. Pero digamos que esa fue tu entrada. Digamos que, bueno, ok, estoy probando la estrategia, según la estrategia, tomo mi entrada. Primero tengo que verificar que en un minuto esté bajista. Las GMAs. Vamos a borrar esta línea aquí. O sea que para buscar es un minuto. Ok, damos un minuto. Ok, acá. Si fue esta, ¿no? Sí. Perfecto. La GMA, a ver si fue esa. Sí, esta fue la primera, esta fue la segunda. Ok, la GMA, perfecto. Roja por encima del azul. Perfecto. Toma la entrada. No hay por qué no tomarla. Allá van dos. Ahí van dos entradas. En un tiempo de dos horas. A veces esperamos tres, cuatro horas a mediodía para esperar una entrada en H4. Aquí en dos horas ya tenemos dos entradas que pudieran ser 20 pips. Ya una vez, mi recomendación, ya una vez tengo dos entradas como que en una misma zona, si se dan cuenta, esto es como un rectángulo de consolidación, yo diría que tengan un máximo de dos entradas por zonas. En caso de que si pierden las dos, ok, pierden nada más dos, no pierden cuatro ni cinco, porque a veces se dan múltiples entradas en una misma zona y bien, perfecto, bajó y fue contigo, pero y si no, tú no quieres perder dos entradas o tres, cuatro, cinco, un solo golpe. Por eso recomiendo un máximo de dos entradas como por zona que el mercado vaga, por así decirlo. Vamos a quitar este circulito aquí. Pero vean que es literalmente seguir los pasos que les estoy diciendo. Acá estamos buscando quiebre de soporte, quiebró soporte, las velas ya, o sea, con que creo una y otra vela por debajo del nivel de soporte que me dejó el cuerpo, ya, o sea, no se pongan que sí, pero esa vela, sí, pero parece que no, pero ya, o sea, dos velas bajitas por debajo del nivel de soporte, nivel que se quebró, así de simple. Ok, este, esa es la primera entrada. Ok, déjame quitar este Fibonacci. Vean como, también aquí la paciencia, o sea, aquí, ¿qué pasa? Aquí tienen que dejar que toque el Stop Luz o que toque el Take Profit. Así de simple, tome el tiempo que tome. La primera entrada, tuvimos positivo, un buen tiempo, casi tocamos, mira, 9.5, no tocó, ahí ya queda, si ustedes terminan la operación y ven que le falta .5 pips para cerrar, de repente, ustedes mismos la cierran. Si ya tienen una parte, cuando comencé a manejar un lotaje de 10 lotes y ya ven, 900 dólares de ganancia, coño, lo cierras porque ya ahí juega la parte psicológica. Pero, literalmente, la estrategia, la ideal es que dejes que toque el Take Profit, pues Stop Luz. Aquí, no tocó el Take Profit, después me fui negativo 6 pips, pero después si lo toqué, pum, gané la entrada. Ahí es donde juega, por eso es que lo hice así, 10-10, para que no juegue mucho con la psicología, si pierdes, pierdes 5%, 3% te cuenta, como lo hagas, si ganas también. Vas a ganar más de lo que vas a perder, entonces ya tú sabes cómo manejar el riesgo y la paciencia, hasta que toque el Take Profit o toque el Stop Luz. Aquí tuvimos 9 pips positivos, luego 6 negativos y luego, pum, ganamos la entrada. Vean como acá, una vez quebramos esta zona, aquí se quebró otro soporte, pero lo que yo les digo es que, ¿por qué el cuerpo de las velas? Porque este soporte se creó, pero luego se creó este soporte, luego este, el último que se creó es este que está acá. Este es un soporte que se quebró, pum, pum, quebré ese soporte, hago un Fibonacci y busco mi entrada otra vez. Ya puedo buscar otra entrada, ya se, o sea, continúo con la tendencia, nunca en 38, en 4, en el de 30 minutos, nunca llegué a 38-20, pero sigo continuando con el quiebre de soportes porque el quiebre de soportes me indica que sigue la tendencia bajista en ese momento, que es lo que a mí me interesa. Una vez quiebró soporte, espero, todo esto, aquí también juega un papel importante la psicología, porque a veces ven esto, después ven esto, ay, hubiese vendido, voy a vender, tranquilo, que el pulvo siempre viene, punto A, punto B, 38-20, vean que no tocó 50%, pum, 38-20, entrada, aquí, engolfing, aparte se ve como un, un twister, top, con las mechas, es otra cosa que también le puedo añadir, si lo ven, si se va a un minuto, casi por seguro con este engolfing, que van a ver las gemeladas cruzadas, otra entrada, pum, 10 pips, perfecto, ah, ya va, que me olvidé de, la otra entrada que había hecho, no la medí, esa entrada fue, aquí, si no me equivoco, que esta entrada acá, entramos en este nivel, 6 pips positivos, 8, 8.5 negativos, y después, ganamos, o sea, ya serían, 1, 2, 3 entradas ganadas, 30 pips, un lote, 300 dólares, tranquilo, sin, sin estresarse mucho, sin decir, oye, si se me va a 100 pips negativos, no, nada, y es sencillo, o sea, es simplemente, seguir los pasos, vean como los, es importante que reconozcan los soportes, a medida que el mercado se va formando, es decir, vamos a hacer un ejemplo, y, ya va, estaba yo, ok, aquí, vean como el mercado va formando, ok, tu marca, ok, aquí tengo mi nivel de soporte, pum, voy a esperar que se quiebre ese, ah, ya va, se quebró, se formó otro nivel de soporte, pum, muevo mi línea, o sea, tú estás viendo lo que el mercado va formando, y tú estás esperando que ese quiebre está, ya tú sabes que tú estás esperando que se forme otro soporte, o que quiebre ese, entonces, es una forma de cómo verlo en vivo, o sea, ya tú sabes que es el cuerpo de las velas que forma ese nivel, si él sube, y luego no quiebra, sino que forma un nivel de soporte más arriba, ese es el nuevo nivel de soporte que tú vas a esperar que quiebre, y así, en el caso contrario, cuando sea con resistencia, es igual, ahí tienen varios ejemplos con respecto a eso, vamos a ver ahora cuando llegue a 38.20, aquí, quitar esto, ok, a medida que tú vas bajando, que vas bajando, en 30 minutos, obviamente, te hay que mover tu punto B, porque el mercado va formando un nuevo, va a formar en algún momento un nuevo overload, tú vas moviendo tu, tu Fibonacci en 30, ¿por qué se está marcando? Pues que hay un nuevo nivel que tienes que marcar, para medir ese, ese nuevo pulvago retroceso. Si es lo mismo entre enfermeras menores, pero con pasos a seguir, o sea, eso es lo que, si te das cuenta, básicamente es lo que le dije, que es mucho más, es con confluencia, o sea, un poco más de lo mismo, pero, con pasos uno a uno exactos, así, paso uno a uno exactos, o sea, A más B, igual a C, literal. Ajá, mira, viste, tú entras de 60 y 80, que es lo que, que esto, es lo que nos hace, que entremos, cuando es, que venimos de cuatro horas, 35 puntos, tenemos entrada de 1, 2, 3, o hasta 5 puntos negativos, y después puro profit, pero ahora esto es aplicándolo, una estrategia de scalping, paso a paso, buscando esto, o esperando esto, más nada, y con ciertos detalles. ¿Cuáles son los detalles que les decía, con respecto al Fibonacci, en 30 minutos? Que, vean como acá, aquí estoy llegando a 38.20, y no veo nada, que me diga que hay una entrada, en venta, acá estoy llegando a 61.8, y aquí lo que, lo que les quería mencionar, cuando esté llegando, a estos niveles de Fibonacci, válidos, en 30 minutos, es decir, 38.20, 61.8, o más arriba, y lo que yo hago, pero en lo personal, es que hago un pequeño rectángulo, como este, 50% sabemos que no, acá hay otro, y acá hay otro. Ahora, ¿para qué? Para simplemente, por aquí está mi Fibonacci, y no me estorbe, yo saber, ya dónde están esos niveles. ¿Qué voy a esperar yo, ver en 5 minutos? Cuando estoy cerca, de estos niveles, un engulfing, o una abrasión. Apenas vea eso, entro, sin esperar quiebre de soporte. ¿Por qué? Porque estos son niveles, válidos, donde estoy esperando, que el rebote, y continúe con la tendencia. Entonces, aquí literalmente, nos estamos anticipando, a esperar un quiebre, pullback, y entrada. Aquí literalmente, formó la entrada, la tomaste. Vamos a buscar un ejemplo. Este pudiera ser uno. Vamos a marcarlo, vamos a ver cómo actúa en un minuto. Vamos a poner otro color. Vamos a ver cómo actúa en un minuto. Que aquí en este momento, habría que ver, si cuando se formó el engulfing en 5, si estaba el azul por encima de la roja, o si la roja ya se ve cruzado. Si se ve cruzado, y se tomaba la entrada, pues ese sería una entrada perdedora. Si no se ve cruzado, simplemente se esperaba por esa, por ese cruce, que te daría una entrada más arriba. Pero vean cómo en 5 minutos, si se dan cuenta, ahorita vamos a hablar de los detalles que tienen que tomar en cuenta en cuanto a la formación de las velas y todo lo demás. Vean cómo en 5 minutos, no solo me dejó una mecha, yo quiero que la vela sea totalmente casi que perfecta. Que tenga una mecha mínima abajo, que sea totalmente abajista, abajista o que si tiene mecha sea por arriba. Esto, y viendo que justamente está en la M azul, me pudiera decir, oye, no tomes el trade. Digamos que lo tomaste. Sabes que es un, ya sabes que es una entrada perdedora, porque ve cómo se fue para arriba, se fue... Ya, aquí hubiese perdido, pum, se fue. Ya para la próxima, tú sabes que ese tipo de formación, de variación, tienes que tener cuidado con ella. O sea, ya tú poco a poco vas descartando esos patrones que te van a hacer evitar tomar esas entradas. Eso fue lo que yo hice en todo el proceso. Otro patrón. Cuando veo una vela grande, como esta de aquí, que es una vela muy grande, que me, ok, me envolvió a esta, pero es demasiado grande, cuando esto pase, se van a ir a un minuto. Cuando vean una formación de una vela que envuelve a la otra, que es tres veces más grande que la anterior, o sea que, imaginen por lo menos un ejemplo... Sí, este es el ejemplo perfecto. O sea, imagínate que tienen esta vela formada acá arriba. Si esa vela de envolvente se ve como tres veces más grande que la que estamos viendo, vamos a buscar la entrada ahora en un minuto. La misma manera. Si van a ver, si ven en un minuto cómo se ve esto, se va a ver como un quiebre de soporte, vamos a esperar ese pullback y vamos a buscar la entrada. Vamos a marcar eso para ver cómo se ve. Vamos a ver un minuto. Ok, vean como en un minuto, efectivamente, o sea, aquí se ve el quiebre del soporte con esta y esta quebramos. Hacemos un Fibonacci. Si hacemos un Fibonacci, obviamente esto ni siquiera es 23.60, nada. Aquí no vamos a entrar. Vemos todo este pullback y aquí está la entrada. ¿Por qué entraremos ahí? Porque ya estamos llegando a un nuevo nivel basado en el Fibonacci de 30 minutos que me dice si estoy en ese nivel o por encima o cualquier nivel sobre el Fibonacci, yo tomo la entrada directa. O sea, literalmente, ya cuando tuviste que en 5 minutos no tomaste la entrada y te fuiste a un minuto, tú vas a esperar por esa nueva formación bajista como esta. No importa si quebró esta resistencia, a mí no me interesa porque dice que si estoy cerca de este nivel de Fibonacci y veo una operación bajista directa, pum, la tomo. Así de simple. O sea, así de simple. Lo van a hacer y ya se perió el trade, perdiste el Speed. Lo ganaste, lo ganaste. Aquí tienes una y dos entradas y las dos ganadoras. Eso, porque en 5 minutos había formado una vela envolvente muy grande. Cuando vean velas envolvente muy grandes, váyanse a un minuto que van a tener un pulvo y van a tener una mejor entrada. ¿Ok? O sea, vamos a volver a 5 minutos. Esas entradas estaban más o menos por acá. Vean como aparte, si digamos que no toman esta y ni siquiera se valgan un minuto, no les interesa un minuto, esperan por 5 minutos. Acá tienen una formación bajista en el nivel de Fibonacci que les estoy diciendo que no tienen que esperar el quiebre de soporte, sino de una vez tomar la entrada. Vean como esta por un poquito, pero la envolvió. O sea, fue un envolvente. Y aparte tengo este patrón de mecha acá arriba. Entonces, está en ese nivel, veo mi información, esta mecha pudiera considerarla, pero esta mecha aquí arriba me hace ver que es un patrón bajista. Tomo mi entrada. 5, 10, 15 minutos, 10 pipionados. Seguro. Una vez ya tomé esas entradas en esos niveles de Fibonacci, me baso otra vez en lo que ya venían siendo quiebres de soporte en este caso. Y voy a buscar un nuevo quiebre de soporte para buscar nuevas entradas. Aquí se formó un soporte, no se quiebra, se fue para arriba. Aquí formó otro soporte, este es mi soporte que espero quebrar. No lo quebré. Acá tengo otro nivel de soporte. esta vez la testing, una, dos, aquí se quebró ese nivel de soporte. ¿Por qué no lo coloco acá? Porque este es el nivel de soporte que estoy esperando que se quiebre y esto fue simplemente un testing de esa área. Si no, imagínate, siempre van a estar moviendo el nivel de soporte a otro, a otro y otro. O sea, yo simplemente una vez establezco un nivel de soporte que esté por encima. Vean como la diferencia que este y luego este están por encima. Ya este está por debajo. Me interesa que esté por encima porque ese va a ser el último nivel de soporte que se creó. Una vez tengo ese nivel de soporte creado, yo espero mis velas de quiebre, un testing, una, dos, se quebró ese nivel. ¿Qué hago? Agarro mi Fibonacci, punto A, punto B, 38.20, me echa por encima, perfecto, engolfing, entrada. Así de simple. Así de simple. Así en el kit, si aquí la MA está por encima y dejó esta vela, no me hace falta ir a la MA. Esa es otra cosa, que ya ustedes pueden saber lo que está pasando en Time for Menores. O sea, ya aquí no me hace falta ir a M1 para yo saber que la roja está por encima del azul. Una vez tome esa entrada, vamos a marcarla. Vean como tienen esa. Luego este nivel de soporte no fue quebrado. Pero en base a este último Fibonacci, por así decirlo, esta puede ser otra entrada. Esta también, ¿por qué no? Buscaría, perdón, siempre busco un nivel de soporte. Este no se quebró hasta que se quebró acá. Vean como después que tengo mi primera entrada, que fue esta. Yo creo un nivel nuevo de soporte. Lo marco. Acá no se quebró, esto fue un testing. como les dije, busco marcar los niveles de soporte que estén por encima. Si este se marco por debajo, ok, perfecto, ahí lo dejo. Lo que me interesa es quebrar este. una, dos, aquí se quebró. Se quebró ese nivel de soporte con estas velas, una, dos, pongo mi Fibonacci en el punto de la mecha de la vela bajista, punto A, punto B, aquí, variación bajista en este momento, mecha un poco grande, me voy a poder a un minuto y se vuelve en cuanto a entrada en esta mecha y diez pismales. Ahí fueron una, dos entradas ganadoras si las toman, incluso hasta tres si medían la de que tome acá arriba. Entonces, simplemente, seguir esos pasos. Sé que a lo mejor al principio es un poquito como difícil, aquí, Fibonacci, lo otro, pero una vez comienzan a hacerlo, es tan repetitivo que ya saben qué hacer. Esto de marcar los rectángulos nos ayuda a quitar el Fibonacci de 30 y tener el char más limpio, para cuando pongo mi Fibonacci de 5 no perderme. Las líneas de soporte, sencillo, con una línea horizontal, dos velas que quiebran, busco que se forme el punto A, punto B, retroceso, engolfo, embaración, pun, entrada. Así de sencillo. Si no estoy claro cómo está en un minuto la GMA, me voy a un minuto, tengo el momento conmigo en la GMA, perfecto. Si no, espero en un minuto un pequeño pullback, después engolfo, que seguro hace que sea el cruce en la GMA, y entrada. Literalmente es paso a paso, lo mismo, una y otra vez. Una y otra vez. Una vez ya pasó esto, si se dan cuenta, en 30, vamos a ver aquí, en 30 minutos, nunca se quebró estructuras, esto fue siempre 38-20, o sea, sigo en tendencia bajista, pero ahora, que sí formé en 30, formé un nuevo lower high, entonces ahora mi nuevo Fibonacci va a estar con este punto A y el próximo punto B. Como aún no tengo punto B, para esperar ese retroceso, yo sigo tomando ventaja del push bajista con quiebre de soporte, pullback y entrada. Así de sencillo, hasta que yo vea que en 30 minutos se forme un very step con una vela bajista y un alcista que haga un pullback a los puntos de Fibonacci marcados en el time frame de 30, y ahí simplemente espero ahora, como ya no estoy quebrando soportes, si no estoy ya saliendo hacia arriba, no me importa siquiera resistencia, no voy a buscar quiebre de resistencia y pullback y entrar en compras porque estoy en tendencia bajista, eso tiene que tenerlo claro. Llegó a 38.20, hizo una operación bajista, pum, vendí, sin esperar quiebre. Sigo bajando, espero un quiebre de soporte, entro, y así tomo ventaja de todos los movimientos en esa pequeña tendencia. En promedio, en 4 horas, más de 3, 4, hasta a veces 5 entradas tomaba. En un día, imagínate cuántas entradas pueden tomar. Si estás en una sesión de Nueva York y no tienes ninguna entrada todavía en 4 horas, no ves nada claro, te puedes hacer scalping. Y tomas 2, 3 buenas entradas, haces tus 30 pips a un lote, 300 dólares una mañana, no está nada mal. Entonces ahí ya también se adapta como ustedes quieran, porque si se vuelven locos a querer tomar todas las entradas aquí la paciencia es muy importante. Tienen que esperar literalmente lo que tienen que esperar. A veces me pasaba que por lo menos estas velas, estas velas grandes de 5 minutos, que eran gigantes, yo lo tomaba y yo sabía que si esperaba un pullback en un minuto iba a tener una entrada mejor. Pero por el querer entrar, ya, ya, voy a vender. No, espérate que tú estés creyendo un pullback. Y si se iba bajando, igual espera que el pullback viene en los tanes menores. Aquí la paciencia juega un papel muy importante. Entonces, básicamente eso. Si estamos en tendencia alcista, pues, lo contrario. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí se rompió tendencia. Fibonacci, punto A, punto B. Digamos que esto ya se había formado. Estoy bajando a sus niveles 38.20. Aquí, como estoy en tendencia alcista, estoy buscando opciones de compra, bien sea por quiebre de resistencia o porque llegué a estos niveles de Fibonacci marcados. Aquí tengo un ejemplo. La MA amarilla es de la de 34. Esa, aquí realmente no me pide mucho en ella, pero es una MA que funciona como resistencia al soporte. Yo les hablé de ella en un video que cuando, más que todo en tendencia mayores, se hace un testing de esa MA, se espera un push fuerte. O sea, es como que te anticipa un push, bien sea alcista o bajista, cuando se hace un, el testing de esa. El RCI, ya lo vamos a hablar de eso, que también hay scalping con RCI. Calma, pueblo. Calma, calma. No, la MA es de 34. Vamos a ver qué más dicen por aquí. Mano, acá voy a llegar. Y aparte de esto, también te mantiene activo. O sea, estás aquí moviendo lina, no estás ahí todo sin hacer nada, pues ya sabes lo que estás buscando. En 5 minutos cuando hace FIOMH no lo haces desde la mecha, sino desde los cuerpos. No, desde las mechas. Desde las mechas. Siempre desde las mechas. Yo entré ahí cuando me quedé el triángulo antes de quebrada. Ok, al final de la izquierda voy a poner los pasos. Sí, eso lo va a poner en un archivo. Rubén dice, y espero que quebraran eso. Ok, si es, ya eso, o sea, ya si ustedes le añaden algo más, ya no es mi problema. O sea, ya sé si le añaden triángulos aquí y allá, eso ya queda parte de ustedes. No está mal, pero literalmente esto es una estrategia paso a paso y lo más simple posible. Porque si le pongo patrones, si le pongo esto, si le pongo lo otro, entonces es un arroz con mango. Entonces, no era mi idea. Yo soy una de la academia para entender más esta estrategia ¿tengo que ver ya los videos de la fase? Sí, porque ya una de esta es todo el conocimiento. Ya cuando te explican cosas como esta, ya tú lo captas. porque ya tienes todo el conocimiento necesario. Listo, gracias. Esa es la trend de la imagen en ese punto. Me entra en la EMA amarilla. ¿Qué? Ok. ¿Cuándo dices time from mayores de esa EMA amarilla? ¿Sería? Sí, exacto. La EMA amarilla se usa más que todo en time from mayores de una hora, cuatro horas. Eso creo que hay un video que se los muestro. Emil, no sería más seguro esperar el proceso que hubo en 7.8 a la vez. Si me hablas del de 30 minutos, recuerda, en 30 minutos ve la diferencia. Que si tengo un Fibonacci de 30 y estoy llegando a 23.60 y veo una variación bajista en 5, no la tomo porque estoy en 23.60. Ahí es cuando voy a esperar que abré el soporte para buscar entrada. La diferencia es que si ahora llego a 38.20 69.8 o más basado en el Fibonacci de 30 minutos, apenas vea mi variación bajista en 5 la tomo sin esperar que abré el soporte. O sea, es la diferencia. ¿Ok? Acá habrá un ejemplo, un pequeño ejemplo con tendencia alcista. Bueno, aquí tendencia alcista porque quebramos estos niveles acá que eran lower high, se formó un nuevo high high, punto A, punto B. Voy a buscar opción de compra. Aquí tengo este círculo marcado porque estoy en 38.20 en esta área. Vamos a ver qué pasó ahí. Vámonos a 5 minutos. Vamos a ponerlo grande. Ok, acá estoy en 38.20 llegando a esa área. ¿Qué dice la estrategia? Ya que estoy en ese nivel de Fibonacci basado en el de 30, no espero por quiebre de soporte, perdón, de resistencia en este caso, sino apenas vea mi variación alcista, la tomo. Ok, veníamos bajando, veníamos bajando, no me importa eso, simplemente ok, perfecto. No veo ningún engolfo alcista, nada. esta es la primera variación, 20 pips, Vean como sin esperar quiebre, nada. Aquí simplemente estoy en 5 minutos, 38.20 perfecto, engolfing, vean como la vela cerró con bastante volumen, o sea, no me falta ni siquiera ir a M1 para saber que las M1 están cruzadas, cerró, compré. 10 pips en 5 minutos, 10 lotes, 1000 dólares en 5 minutos, o sea, el trade de subida en un momentico, así de sencillo. Y eso es lo bueno de esto, que es escalable. Así, yo cuando comencé esta estrategia, ¿se acuerdan que yo primero le mandaba fotos de .1, después mandé a .2, después mandé a .3, .4, .5, ya son 50, no son 10 dólares, después son 100 dólares, después son 1000 dólares, entonces es un proceso en el cual tú vas conociendo mejor la estrategia y te das cuenta del potencial que tienes, una vez llegas a un lote, dos lotes, cinco lotes, diez lotes, diez lotes, 1000 dólares en 5 minutos, yo creo que ni, no sé, el ingeniero más arrecho de Google se gana eso en 5 minutos. Entonces, claro, asegurándote de entrar sin pestañear. Claro, exacto, o sea, estas entradas enfermedades menores, tienes que tener tu teléfono en la mano, tu metatrader en la computadora, apenas la vela cerró, pum, marcaste la entrada, o sea, no vas a esperar más nada, o sea, es cuestión de tiempo. La estrategia de scalping es mejor las 3 EMA, ¿qué eres? Pregunto por nosotros que no pagamos la EMA amarilla aquí no tiene nada que ver, o sea, la EMA amarilla ya es la quinta para que no se confundan. Ya, listo, ya, feliz. Entonces, vean como literalmente, literalmente, llegando a este nivel de 38-20, pum, compré, gané en 5 minutos, y esto pasa una y otra vez. Otra cosa que digamos que yo compré ahí y bajó y perdí el trade, ya, perdiste la operación, ahora vas a esperar que el mercado vuelva a formar un nivel, llegue a un nivel de Fibonacci, te crea eso, o forme niveles de resistencia que tú puedas quebrar, pero no es que vas a, ya como loco, una compra, aquí, aquí, aquí va a subir y voy a comprar. No, o sea, espérate lo que estás esperando. Si perdes un trade, te esperas que el mercado forme otros niveles de resistencia, soporte, o niveles válidos, y simplemente sigue los pasos de la estrategia. No te desespere, que las entradas van a llegar. Una vela de 4 horas, puedes tener 4 o 5 entradas en lugar de estar esperando el set up. A veces, ¿sabes qué también me pasó? Estaba haciendo scalping, tuve 3 buenas, cuando me fui a ver 4 horas, tenía un set up de 4 horas, entonces ya pasaba la intertrading. Entonces hice dinero aquí y luego pude poner mi entrada de intertrading si quería. Entonces esas cosas que después van como compaginándose, pero sin mezclarlas. Si estoy haciendo scalping, estoy haciendo scalping. Si voy a hacer intertrading, hago intertrading como siempre hemos hecho. Si voy a hacer esto, es eso. Y ahorita vamos a hablar del RSI, que también entré en este juego. Hace un papel importante aquí. Y bueno, ya después de esto, buscar quiebres de resistencia. No veo quiebres de resistencia, sino soportes. Sigo bajando, sigo bajando. No veo ninguna entrada aquí. Nada. Sigo bajando. Este nivel es 78.6. Aquí pudiera haber entrado. Déjame ver. Aquí en este tipo de operación, yo recomiendo que aquí vayan un minuto a ver qué pasa, porque si se dan cuenta, vean cómo la EMEA está bastante por encima. Vayan un minuto para ver si ese momento está con ustedes. Si ya está, entra. Si no está, esperen un pullback. Digamos que entraron en esta. CIP positivo. Pum. Esta va a ser una perdedora. Pero ya ustedes se dan cuenta y dicen, oye, la que gané en 38.20, vi cómo la vela cerró bastante al CISTA, vi cómo prácticamente fue en golf indirecto, porque si se dan cuenta, esto es un doji. Esto acá es un doji. Esa doji no lo tomamos en cuenta. Y si ponen esta, la de esta, es un golf indirecto. Entonces ustedes dicen, oye, ¿sabes qué? Déjame tomar esas entradas, en eso yo les pido una CIP, pero con el golf indirecto. Entonces ya ustedes ya saben cuáles son esas entradas que están dándoles las ganancias. Y comienzan a descartar las que no. Entonces ahí aumentan su porcentaje de ganancias, que es lo que yo poco a poco fui haciendo. Así fue como descarté el 50%. Así fue como descarté el 23.60. Así fue como descarté las velas gigantes yéndome a un minuto. Entonces es parte de ese proceso de que vayan conociendo la estrategia. ¿Ok? Aquí otra vez, aquí estoy en el mismo nivel, el 78.60. Esto puede hacer una entrada. Esta otra. Si toman esta también, aquí tienen para tomar dos, tres entradas. ¿Qué les digo? ¡Pum! 20 pips. ¿Están buscando 10? Perfecto. Y no es que van a ver que va subiendo y van a tomar otra. No, o sea, ya. Tocó de profit, ahora vas a hacer el mismo proceso para buscar otra entrada. No es que te vas a volver codicioso. Y ya, básicamente es esta la explicación. O sea, vean que se los probé en tendencia bajista, en tendencia alcista. Vean que no me interesó la tendencia de H1, de H4, del diario. O sea, no me interesó porque es basado en scalping de 30 para abajo. Y tiene que ser así de simple porque si me pongo a ver lo demás, me voy a volver loco. O sea, te vas a volver loco. Vas a querer, oye, pero ¿cómo voy a estar comprando si H4 está en bajista? O sea, no. No mezclen las cosas. O sea, por eso se llama estrategia. Tú vas a ir al chart a decir, voy a hacer scalping. ¡Pum! ¿Qué voy a hacer? Con tu plan de trading. Ah, mira, aquí está la estrategia. Esto es lo que voy a hacer. Voy a hacer intro trading. Ah, ya sé, documento en H4, H1, donde la marca, o en el diario, si estoy con DJ o euro dólar. ¡Pum! Ya sé lo que voy a hacer. Cada entrada es diferente. Si tomas una entrada en scalping, no la mezclas con una entrada que tomaste en intro trading. Porque vas a perder todas las entradas, créeme. Porque ni siquiera te vas a acordar de cuál entraste basada en qué. Entonces, antes que tomes una entrada, y esto es lo que vamos a hablar más adelante de psicología, pregúntate a ti mismo, ¿en base a qué estoy tomando este trade? Ah, es scalping. Ah, ya sé que es scalping. Busco 10 pips. ¡Pum! ¡Pum! Ah, no, es intro trading. Ya sé que Mr. Luz está 20 pips arriba y estoy buscando menos 97.0, que está 60 pips abajo o arriba. Ok, ya sé. Pero ya sabes la razón del trade. Y ya sabes cuándo lo vas a cerrar, cuándo lo vas a dejar abierto, todo lo demás. Ok, entonces eso es la explicación de esta. Voy a darme la estrategia 10-10 porque o pierdo 10 o gano 10 pips. Así de sencillo. Ok, ahora vamos con la de RSI. Esta es basado en RSI. ¿Qué quiere decir eso? Que no me importa la tendencia, que no me importa la estructura, que no me importa más nada que el RSI. Así de sencillo. En esta, me he dado cuenta que en esta podemos optar por un radio en lugar de 1-1, como la otra, que era la misma, o sea, buscar el mismo monto de pips en cuanto a ganancia y pérdida. Aquí el radio puede ser 1-2. Es decir, Mr. Luz lo puede ubicar a 10 y la ganancia a 20 o ubicar mi Stop Luz a 20 y ganancia a 40 o 15 o 30, pero siempre en esta me he dado cuenta que se ganaba más, o sea, hay más chance de buscar más pips de ganancia y el Stop Luz se puede minimizar. O sea, buscar en lugar de buscar solo 10 pips de ganancia, buscar 20 hasta 30 y un Stop Luz de 10. ¿Ok? Ok, entonces ahora voy a explicar esta cómo funciona. Basado en RCI. Tienen dos videos de RCI que les monté y hay que ver esos videos para poder aplicar esta estrategia. Lo mismo. Time frame principal, 30 minutos. Buscamos divergencia cerca de los niveles 85 y 15 para mayor efectividad. Si veo una divergencia en la mitad o en el medio, no me importa. Yo espero que llegue a divergencia en los topes o en el fondo. Time frame de entrada, 5 minutos o incluso el de 3 minutos también. No hay mucha diferencia realmente. Así que pudieran, en 3 minutos de repente, tomar una entrada más exacta. Aquí juega también un papel importante de la paciencia. Oye, puedo esperar en 5, o mejor me voy a 3. Ahí ustedes ven. Y usamos los mismos pasos que expliqué para quiebre de soporte y resistencia. Aquí prácticamente, Fibonacci, solo vamos a usar para el time frame de entrada. Es decir, quebre de resistencia, en este caso un ejemplo, Fibonacci, engolfo y entrada. Y el momento en M1, aunque esto realmente he visto que es tan efectivo que a veces el nivel M1. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come eso? Ok. Me olvido, me olvido de la estructura. No me importa la estructura, si está alcista, bajista, si está en zona de consolidación. O sea, me olvido de eso. Voy a ver el RSI en 30 minutos. Boom. Niveles que marco en el RSI. 85, 15 y el de la mitad 50 solo por referencia. Ok. Vamos a borrar esto. ¿Por qué digo que me olvido de la estructura? Ok. Porque vean como una entrada basada en RSI le sabe a la estructura. O sea, no me importa realmente la estructura. Estoy en 30 minutos. Acá, yo estoy en tendencia bajista. Estoy buscando ventas. Sí. Pero si estoy basándome en Scalping de estructura. Ahora, ah, déjame ver cómo está la de Scalping basado en RSI. Y eso tiene que tenerlo claro. Saber en qué están basando su trade. No los mezclen. Es sencillo. Una cosa, tienes A, tienes B. Estoy haciendo A, ok, tomo las de A. Estoy haciendo B, tomo las de E. Y hago énfasis tanto en esto porque sé que ahí es donde van a fallar. Porque ahí fue donde yo fallé al principio. ¿Qué buscó en el RSI? Divergencia. ¿Cerca de dónde? De los niveles que les marqué. 15, 85. Aquí está el caso perfecto. Creo que fue esta una de las compras que yo compré. No me acuerdo. Creo que sí fue una de estas. ¿Qué es divergencia? Divergencia. En el chart de candles estoy formando un lower low. Si lo ven. Y en el RSI en el mismo tramo, vean que tiene que ser aquí, no me voy para atrás nada. O sea, en el mismo rectángulo pasé a formar un punto bajo a formar un high low. Oye, El chart me hace un lower low y en el RSI me hace un high low. Eso es divergencia. Marcado en 15. Acabas de ver una de las mejores estrategias que hay en la Academia Profit for Life. Me costó más de un año desarrollarla y llegar a esta estrategia de scalping que te hará hacer dinero. 70% efectiva. Si eres cuidadoso y vuelves a ver el video y tomas nota de todos los detalles, créeme que vas a hacer dinero con ella. Por más de dos años, los estudiantes de Profit for Life la han aprovechado al máximo y ahora es el turno de que tú también la aproveches y todos tus amigos también. Ahora bien, eso fue solo la parte 1 porque bien en este video hay 12 estrategias y falta una que es mucho aún mejor y que solamente podrán verla si tú me ayudas a mí como yo te estoy ayudando a ti compartiendo mi conocimiento. ¿Y qué tienes que hacer? Muy simple, simplemente comparte el video con esas personas que realmente quieres ayudar porque tienes amigos que quieren aprender a hacer trading e ir a un siguiente nivel. Es así de simple, comparte el video, comparte el canal, suscríbanse al canal que apenas lleguemos a los 10.000 suscriptores tendrán su parte 2 de la estrategia de scalping. Algo con mucho valor y con mucha información que tienen que aprovechar al máximo. Estamos ya prácticamente a solamente 2.000 suscriptores de alcanzar esta meta y con tu ayuda tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti compartiendo ese conocimiento que sé que quieres adquirir. Así que peace out. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te gustó y te ayudó no olvides darle like y suscribirte al canal. Para estar también al tanto de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema de Profit4Life, noticias, profit calls, calculadora y mucho más, no olvides adquirir nuestra app. ¡Suscríbete al canal!